El Anecdotario Cinematrack El mexicano Gonzalo Gavira realizó muchos de los efectos sonoros en El Exorcista después de que al director William Fredklin le convenciera su trabajo en la cinta El Topo. Uno de los efectos que más impactó fue la simulación de los huesos de Regan cuando gira su cabeza a 360 grados. Realmente, él estaba retorciendo una vieja billetera de cuero de uno de los técnicos delante de un micrófono.